Hola, muy buenas a todos, soy Niper y voy a proceder a abrir los sobres que tengo acumulados, que tengo 15 sobres acumulados hasta ahora. Podéis ver ahí estos 4.600 rupias, pero me las voy a guardar para la siguiente expansión. No quiero cometer el error de la anterior, que por buscar alguna legendaria, alguna durada aquí, me tocaron repetidas muchas que ya tenía y que no necesitaba. Y creo que va a ser bastante útil en la siguiente expansión para poder ahorrarme el gasto de los cristales que he estado haciendo. A lo largo de todas estas expansiones he ido gastando 50 cristales por día para comprarme sobres. Y en verdad eso no es lo más rentable. No está mal, sobre todo si no tienes tiempo como era mi caso. Pero yo creo que sale más rentable ahorrártelo todo para cuando viene la nueva expansión, comprarte de repente 100 sobres si tienes la capacidad y entonces ya tendrías casi completamente la expansión. Ahora voy a ver la nueva expansión, a ver qué es lo que me toca y seguramente me tocarán muchas cosas repetidas. Así que crucemos los dedos para que me toque algo que no tenga. También podéis ver que no voy a comprar los cristales ahora mismo porque no sé por qué. Debe ser por todo lo que compré en la Amazon Prime, incluyendo esta cámara, la webcam con la que me estáis viendo. Lo compré en el Black Friday. Y para mí que ha habido un pequeño problema con la tarjeta y no me permite comprar dinero en Steam, con lo cual comprar los cristales aquí. No sé, alguna cosa rara va pasando mañana, lo miraré en el banco y a ver si me lo puedo comprar. Porque quiero, porque sale muy rentable. Quiero comprarme el tema de los sobres legendarios para la siguiente expansión. Ya que me facilitará muchísimo el montarme los nuevos mazos. Porque ahora mismo me puede tocar alguna legendaria, sí. Pero me puede tocar de una expansión que se va dentro de un mes, en rotación. Así que no sale tan rentable. Y ya sin más dilación, vamos a abrir los sobres. A ver qué es lo que me toca. A ver el audio cómo está. Creo que está un poquito abajo. Voy a subir un poquito más el audio del juego. Yo lo estoy escuchando horriblemente alto, pero lo tengo bajado en la grabadora para que no os pecen los oídos. Ya que ahora, como lo estoy grabando todo conjunto, la imagen y mi cara, pues entonces tengo que equilibrarlo antes de la edición de vídeo. Antes lo hacía por separado, entonces era bastante más cómodo. Vamos a ver... ¡Pum! 15 sobres. Vamos a abrirlos... De 5,5. A ver qué nos toca. Malo sería que no me toque alguna de las nuevas. Vale que son doradas y legendarias, es complicado, pero... ¿Eh? ¿Quién sabe? Bueno, como podéis ver, mi mala suerte continúa. Solo... Platas y bronceadas no nos va a tocar ninguna nueva. Así que... Bronceadas. Peculiar. No lo había pensado en ese modo. Son bronce y ya está. A ver... ¿Flauros? Carta que ya tenía y he convertido en viales. Por... Eh... Sabíais que hasta hoy, hasta el cambio este, eh... Todas las cartas que estuvieran nerfeadas o modificadas, las podías convertir en viales por la misma cantidad. Pues este Flauros yo lo convertí en viales. Ahora mismo me ha tocado directamente. No es ningún problema porque ya he ganado los 800 viales por haberlo roto cuando tocaba. Ahora solo he modificado dos cartas. Una bronce y otra plateada. Por lo tanto, tampoco es que se note mucho la diferencia en convertirlas en viales. Pero con doradas y legendarias sí que se nota. Nada por aquí. Que sobre más malo, por favor. Solo dos... ¡Uff! Vamos. Hiraia, carta que ya tenía. Pero es de la expansión en... Sí, la expansión general. No está mal. No se juega actualmente. Pero es una carta que a lo mejor en un futuro sí que se le da... Si le da algún tipo de uso. Vamos a ver otros cinco sobres. A ver qué nos depara todo esto. Nada por acá. Me acaba de tocar una legendaria. El cómputo que yo hago normalmente es que cada seis sobres te toque una legendaria. Vamos a ver si no se respeta y es un poquito más pronto. Pero... Mira, la primera de las cartas de la expansión. La P. Una de las peores. Que es el sacerdote defensiva. Pero bueno, ya tenemos una carta. Es de clerical. Prefería, obviamente, todas las demás. Pero es algo nuevo. Algo que incorporo ya a mi mazo. Y bueno, a mi mazo. Dudo mucho que entre. Pero a mi colección. Y... Intentemos olvidarlo. Y vamos a por las cartas de verdad. ¿No crees? Shadowers. Ya va tocando. Bueno, han tocado dos doradas ahora mismo. No ha salido mal mazo. Otra dorada. El apóstol del hambre. Una carta que actualmente no la he visto jugarse. Pero no es mala. Y seguramente en alguna expansión en un futuro se llegue a jugar. Al fin y al cabo es del hambre. O sea, se puede jugar en casi cualquier cosa. Vale. Otro sobre malísimo. Y vamos allá. Ahí. Bueno, esta carta ya la tenía muchas veces. El apóstol de la piedad. A mi no me causa mucho... Mucho ímpetu. Muchas ganas de jugar las cartas de forestal. Porque no es mi mecánica de juego. Pero es una carta considerablemente decente para una mecánica defensiva. Y vamos ahora con el último grupo de cartas. A ver si me toca algo decente. Porque ahora mismo solo me ha tocado una carta dorada y es la peor de todas. Una de las peores, creo yo. Vamos, dame algo bueno. Vamos, muy mal. ¡Eh! ¡Loli! ¡Trill! La Loli de demoniaco. Esta carta no está nada mal. Sinceramente no está nada mal. Estuvimos hablando en la tertulia que subí de tres horas. En la que estuvimos ahí en un grupete de colegas que nos hablamos bastante por Twitter o por Facebook. Y estuvimos analizando estas cartas. Y esta en concreto es bastante buena. Porque de vampiro tenemos un bicho que es un 3-3 con evolución completa por cuatro. Pero que te da una carta automáticamente a la mano. Y las cartas no están nada mal. Porque vamos a verlas. Son Azu e Izu. La cual es un 2-2 con evolución completa que cuando entra te evoluciona a la otra. O sea, te ahorra una evolución. Ya de por sí es muy bueno eso. Y estamos hablando de que el cómputo total es una carta de coste 4 más una carta de coste 2. En turno 6 puedes estar evolucionando gratuitamente en adelante. Puedes haber gastado también muchas evoluciones y seguir teniendo esa capacidad. Y también tienes otra opción. De que puedes evolucionar a esta y la otra evoluciona gratis. Tienes dos cartas evolucionando en el mismo turno y el cómputo final es muy bestia. Son 5 y 4 de ataque. Es muy poderoso. Y encima esta cuando muere te curas. Muy buena en ese sentido. Y si tienes que defenderte de otra manera. Porque son las dos defensivas. No hay que olvidarse de que aunque parezca ofensiva por el tema de evolucionar. Esta es la parte más ofensiva de lo defensiva que es esta carta. Ya que te está curando. Y la otra lo que hace es limpiar la mesa del rival. Si tienes aún a Trill el juego. Pues entonces haces de que el daño se incrementa en 1. Y sobre todo el daño va dirigido a los rivales. Es anti-miss rage. Que es forestal, demi rage. En nigromante. Imperial. Dracónico si se juega a PDK. Es una carta bastante útil. Se puede jugar de forma natural. Sin meditar a Trill. Pero por ejemplo. Hacer un turno 7 con esta carta es algo bastante óptimo. Así que tampoco lo desprecéis. Es una carta bastante buena. Estoy contento de ella. Y voy a escuchar a la Loli. A ver cómo suena. Voy a subir el sonido aquí. Me suena muchísimo la voz de esta Seiju. Muchísimo. A ver la evolución. Muy buena. Eso ha ido la carta. Y a ver, ¿Azua hizo? Me encanta la voz de esta carta. Brutal. La primera que habla. La que habla así con la voz QDR. Me encanta. Brutal. Brutal. ¿Era el hechizo? De las mejores cartas que he oído en mucho tiempo. Ojalá hubiera sido esto. Porque si no. Al abrir los sobres os vais a quedar sordos. Muy buena. No está mal. Ya puede tocar alguna legendaria. No en este sobre. Eres bueno, sirvo al saqueo. Pero sigue siendo bronce. No me convenza que salgan tantos. ¡Uy va! ¿Por qué tú? ¿Por qué? Tres cartas doradas. Una de las nuevas. Y es otra de las cartas que no considero tan buenas. El geneta del dragón. Alabastro. Carta de coste 4. Que tiene 3 de ataque y 4 de defensa. ¡Animado! O sea, cómo se ha devolucionado. No cambia mucho. Por no decir que no cambia nada. Solo el color de la capa y poco más. Esta carta te da. Agrega a tu mano una copia de una de las cartas que tiene elección. Si tienes furia. O sea, ya está limitándose a sí misma cuando tiene menos 1 de ataque. Vamos a ver si las cartas son rentables. La primera es orden de alabastro. La carta es bastante bonita. Todo se ha dicho en animado. Es muy bonita. Por coste 1 te pone en la mano un dragón vendaval y un dragón normal. Los dragones estos, para que os hagáis una idea, son estos que vais a ver aquí. El dragón vendaval es un dragón de coste 6, con 5 de ataque y 5 de defensa y a santo. Y el dragón normal es un dragón, como ya he dicho, que no tiene habilidades pero cuesta 5. O sea, cuesta 1 o menos. El combo total son de 11. ¿Qué pasa con esta carta? Si la juegas por coste 10, por aumento 10, se invoca automáticamente. No solo te ahorras el maná del hechizo, sino que te ahorras también el maná del otro combatiente y puedes meter los dos dichos en el mismo turno. Aún así, comprometer un turno completo para esto no es tan rentable como jugarte una Zidahaka, como jugarte una Zwei, después de robártela, etc. No está mal la carta, no está mal, porque no lo está. Pero esta parte de la carta no es del todo buena. Y a lo mejor sí que te da opciones, por el tema de tener varias cartas en la mano, por el dragón este cuando lo juegas, que tiene 7 de ataque y 7 de culo, que limpia toda la mesa dependiendo del número de cartas de dracónico que tengas en la mano, pues incrementará su ataque para el siguiente turno. Y sobre todo el tema de tener la capacidad de tener algo con asalto más en la mano para un face dragon, pues sí que se puede llegar a aprovechar. No para PDK, porque ya visteis los costes, son 6 y 5, no tienen la mecánica apropiada, pero sí está el tema de que te da presencia en mano y te da opciones de tener bichotrones. Es como una versión de... ¿Os acordáis del amuleto ese de coste 7 de plata? Que era el barraco del dragón. Pues esto es como una versión de eso, pero habiendo jugado primero otra carta que no está mal. Es un turno bastante pronto, porque podrías jugar en turno 4 eso, después en turno 5 jugarte esta carta, y en turno 6 ya podrías jugar el bicho con asalto. En ese sentido no está mal. Habrá que ver cómo evoluciona el dragónico, pero es una carta que no está mal ni está bien. Está en el limbo ahora mismo. Y la otra carta de asalto de elección que tiene es una de las mejores cartas que he visto de curaciones actualmente, porque por coste 2 te cura de 6. Curación de 6. Eso es una verdadera locura, porque estamos hablando de que curación de ese dragónico, las curaciones que tenía eran de 3. Tenías el fervor de dragón, tenías a Sibila, y ya si tenías otras facciones en las cuales hubieran cartas más potentes, pues tendrías con el eleón de forestal, que te limpiaba todo el cementerio para curarte en base a eso. También había otra que te curaba dependiendo de otra cosa. Esta es la carta que más cura sin depender de nada. O sea, ningún factor la afecta para poder curarte de 6. Y solo cuesta 2. A mí sinceramente me parece una de las mejores cartas de curación que he visto en mucho tiempo. Y, por ejemplo, otra carta que Cure es Cawain. Cawain es el combatiente del plateado con guardia, que tiene negromante, y cuando muere te cura en base al bicho más potente del rival que lo mata. Esa carta es brutal, pero requiere de que muera, requiere de un combate, etc. Esto es una carta que no compromete un turno y te cura una verdadera barbaridad. Puedes incluso completar un turno gracias a ella. Puedes bajar la cantidad de manadas que tengas para un turno, para poder evitar activar ciertos costes de aumento, o poder bajar más allá del coste de una carta y poder jugarla por asalto. En ese sentido es que tiene muchas mecánicas útiles. Y yo creo que esta es la carta más importante en las dos de la elección. Aún así, el combatiente carece de ciertas cosas. Y sobre todo por el tema de que no lo puedes jugar en turno 4, como se me escapó antes al decir el tema de jugar el hechizo, porque requiere de que tengas furia. Entonces, o juegas con un mazo de ramp, de rampear, de llegar cuanto antes al máximo de vial de manadas, en ese caso sí que le podrías sacar un partido, o entonces estás un poquito pendiente de esperar un poquito más. Y a lo mejor en ese turno ya no tienes las evoluciones apropiadas para sacarle partida a un bicho que cuesta 4 y tiene 3 de ataque, o directamente tienes otras cosas más útiles. No sé, yo últimamente no he estado jugando mucho Dracónico, así que no sabría cómo aplicarlo ahora mismo al meta que se maneja en él. Pero yo considero que no es una carta tan mala. Y seguramente la veamos en algunas partidas que veamos, sobre todo por el tema de que se van a curar muchísimo. Y es una cosa que, ya veis, por coste 4 lo juega, por coste 2 juega el hechizo. Y por coste 6 en total se está curando de 6, dejando un bicho con 3 de ataque y 4 de defensa que lo puede evolucionar. Una carta bastante decente. Y vamos con el último de los sobres. Que vamos a ver si de verdad me compensa. Me acaba de tocar un líder. ¡Un líder! Hace mucho que no me he tocado un líder. ¡Qué bonita es! A ver, a ver las voces que tiene, vamos a escucharlas. Es demasiado acento así de... ¡Ay, qué señorita soy! Bueno. A ver, he evolucionado como es. No, no cambia nada. Simplemente... No, no cambia nada. La carta es preciosa. Y sobre todo el tema que me ha habilitado tener un líder nuevo. Pues mira, ya tengo bastantes cosas nuevas. Y esta carta tiene un 0,03% de probabilidades de que te toque. O sea, puedo darme como un canto en los dientes. Y hasta aquí sería el vídeo de la apertura esta de cartas. Que sinceramente, no me ha salido nada mal. Todo se ha dicho. Mirad, es que tengo un líder nuevo. ¡Wow! Y nada, espero que tengan la misma suerte que yo. Me voy a esperar. No solo porque ha habido un pequeño bug hoy. Como el tema de comprarte los cristales con la oferta de las cartas legendarias. Sino por el tema que ya os dije. De que tengo un problema con la tarjeta. No sé por qué. Y ya, cuando sea, ya compraré todo eso. Y me voy a guardar los sobres. Los sobres me los voy a guardar. Voy a intentar guardármelos un mes. Entonces, voy a hacerme la compra en la oferta lo máximo que puedes. Que son tres veces la compra. Sí, estoy un poquito loco. Pero bueno. ¿Qué le queréis? No gano dinero con esto. Pero me gusta apreciar las cosas que me divierten. Y si os puedo traer más contenido del canal. Pues mira. Eso que nos llevamos todos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Y me podéis seguir en las redes sociales. Que están ahí abajo. Adiós.